Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, existe preocupación del gobierno de Sonora por el impacto que tendrá el aumento de aranceles de Estados Unidos en el tema de aluminio y acero, aunque no habrá mayor afectación en la entidad porque produce estos materiales, aseveró Jorge Vidal Ahumada. El secretario de Economía del Estado, señaló que esta inflación no afectará de manera inmediata a los estados pero están analizando cómo repercutiría en la llegada de posibles inversiones al Estado. Va a tener consecuencias, tenemos que ir viendo cómo va a ir repercutiendo, insisto, nosotros no somos productores de aluminio y de acero, es decir, no va a pegar en las ventas ni en el Producto Interno Bruto, PIB, del Estado, porque no somos productores de acero y aluminio como es el caso de Coahuila y Nuevo León, expuso. Vidal Ahumada, mencionó que esta tasa de interés del 25% a la importación podrían impactar a la planta Ford Hermosillo, por sus proveedores que importan y exportan armazones de aluminio vehicular. EXPIRJJUN, 2018 Calificar la nota, dos ratings, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.